mega bueno pues bienvenido a una nueva entrevista en megastar hoy estoy súper feliz porque tenemos aquí en el estudio de megastar desde argentina a tiago pezet acá bienvenido cómo estás muchas gracias por la invitación muy bien muy contento bueno qué tal estos días por madrid por españa como cómo están siendo muchas cosas estrenamos el disco acá así que contento siento que bueno siempre tengo mucha conexión con acá con madrid recién hablábamos un poco de que se parece un poco a buenos aires como la vibra mucha gente todo el tiempo cosas pasando todo el tiempo así que contento me gusta es una de mis ciudades preferidas y la estoy pasando muy bien la verdad y te sacamos de lanzar el disco gotia como se viven esos primeros días desde que se ha lanzado el disco y yo ya tengo la cabeza en lo que viene imagínate sí 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 es casi no para la cabeza no para una rueda no hay forma de frenarlo pero pero muy bien disfrutando también del proceso y hicimos un buen festejo pasa que estuvimos mucho tiempo haciendo el año y medio muchas canciones mucho viaje muchas cosas y de repente es como dejarlo volar viste como bueno huele huele dices que ha habido como una fiesta no de presentación yo creo que me he encontrado algún ticto como ha sido este no te quiero contar como terminamos cuenta cuenta nos pusimos bien borrachos como como debe ser como se debe festejar un buen festejo no hay justo dio la casualidad claro acá es verano entonces están la mayoría de los chicos de argentina todos mis amigos están acá en españa pues están haciendo muchos festivales y nadie la casualidad de que sacamos el disco ahora y están todos acá entonces nos invito a un boom de artistas argentinos que aquí bueno lo sé por ciento y cien por ciento no sé si hace cuatro o cinco años era así ahora de repente hay mucho bueno ahora es como mucho de repente bueno duki llenando el bernabéu se explica solo increíble si argentina la verdad que está muy fuerte y estoy muy orgulloso de que cada uno esté haciendo su su camino y creciendo y haciendo y representando la bandera que guay bueno y gotia explícame un poco este disco este concepto como qué significa esta dualidad entre tiago gotia se dice así no sí gotia gotia que es tiago al revés que es gotia 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 viene como un poco de lo que vos dijiste de la dualidad de siento que todos todas las personas tenemos dualidades en nuestra personalidad y bueno yo a la mía le quise poner como un hombre por así decirlo quizás un lado menos sentimental un lado más fiestero siento que gotia representa un poco ese lugar mío tanto de mi personalidad como de la música y tiago que es la contraparte representa mucho más el sentimiento el feeling yo soy también muy sentimental soy una persona sensible me gusta mucho el sentimiento y lo transmito siempre mi música desde que empecé entonces como que lo quise conceptualizar por así decirlo y poder dividir este musicalmente y en cuanto a las letras en el disco que de igual forma musicalmente no es que tenga un concepto porque son todos géneros distintos eso te iba a decir o sea son 14 canciones cada una bueno pues de un estilo eso me encanta la verdad que en un mismo disco encontramos muchos géneros musicales no sé cómo te da por esto por hacer así mucha variedad y es que siento que es importante como bueno cada uno conoce sus limitaciones no pero yo siento que la vida me dio me fue dando herramientas que fui adquiriendo para hacer música para componer para bueno que fui aprendiendo también cómo cantar y y siento que tenía el potencial como para decir bueno me abro a hacer este otros géneros y intentar hacerlos bien y si es que me salen bien poder hacer un disco variado que mi primer disco fue un poco variado fácil fueron varios géneros pero nunca me había abocado a la música no sé hacer una salsa un merengue una cumbia que de repente es música con la que crecemos allá y está bueno poder hacer de ese tipo de canciones que son otro tipo de composiciones son más complicadas de describir no es como escribir por ahí un reggaeton viste que por ahí es más la vibe el bailar y en estos nuestros en estos otros géneros es mucho más importante la letra los conceptos y siento que las canciones tienen su canción el que el disco tiene sus canciones más bailables por así decirlo más comerciales y después las otras canciones son conceptuales y tienen como esa contraparte que creo que le da ese equilibrio al disco no hay alguno de estos géneros que no hubieras hecho antes que ahora al hacerlo digas que sabes que me flipa o sea quiero hacer más de este estilo bueno la salsa hice hice una salsa que se llama adicción que de hecho del disco la de las que mejor le está yendo en solitario esa adicción y me gustó mucho la verdad o sea siento que la hice hace un año y medio y desde que la hice hasta el día de hoy es una canción que me siguen cantando y que envejeció bien entonces también tiene que ver mucho con el género con la salsa que es muy clásica y con la forma de componer que siento que me re ayudó a evolucionar y a crecer entonces creo que esa fue la que a mí más me sirvió en el disco en cuanto a la variedad de los géneros y he escuchado que bueno para este disco llegaste a hacer como 95 canciones y que luego te has quedado con estas 14 a mí me da mucha curiosidad qué pasa con las otras se tiran bueno viste que un poco un poco algunas y pasa que yo soy muy autocrítico con mis canciones como que si no me cierra el 100% un tema no sé si meterlo en un disco no quiero meter un tema de relleno por ejemplo en un disco y eso pasa mucho a veces y me ha pasado a mí también en proyectos anteriores y esta vez dije no voy a hacer la cantidad que tenga que hacer pero que me convenza el disco que me siento que salga y me siento orgulloso que me suba un escenario y la quiera cantar y así que me dure viste porque porque son proyectos que cuando salen dura bastante el proceso una gira bueno justamente el defenderlo hacer la prensa hacer un montón de cosas que vos tenés que seguir te tiene que seguir gustando el disco si no te gusta viste entonces me focalicé en eso entonces hicimos muchísimas canciones y siento que me sirvió siento que me sirvió tanto para aprender como para decir ok de estas que no entraron algunas las agarro y puedo ir armando otro proyecto por eso te decía que ya estoy pensando en lo que viene viste que algunas de las que has desechado podemos encontrarlas y futuro en un próximo proyecto por ciento es que a mí me da como pena digo que nos gusta tu música decimos pues es que igual son temas hasta mí no se viene se viene lo próximo bueno y estas 14 canciones no sé si hay favorita antes me decías este género que has explorado así que antes no lo habías hecho pero una canción favorita del disco no sé si se puede elegir si es que yo creo que difícil elegir una favorita te puedo decir la que a mí más me transmite que es la de mi mamá se llama griselda así es a la que a mí más me llega porque siento que más allá del mensaje que es para mi mamá es esas canciones que que me traen al inicio viste y a la gente que me conoce que por ahí no no me escuchaba está bueno que la escuche y sepan quién es tiago detrás del artista y de las canciones sepa quién lo transparente y lo que te decía de lo sentimental lo que te decía al principio eso es una parte muy importante de mí y de mi música de mi carrera y me representa esa canción como para eso viste abocado al principio es muy muy guay eso y también a mí una de mis favoritas es obvio con la que tienes con manuel turista de vuelta si a mí me encanta la verdad no sé cómo ha sido colaborar bueno con manu y un montón de colaboraciones siete creo sí o nick y emilia cómo ha sido pues invitarles a tu proyecto y todo increíble increíble y yo siento que qué bueno se dio así muy orgánico viste como que yo me tiré a la pileta como se dice en argentina me tiré a la piscina y no sabía si había agua o no pero me tiré y siento que las canciones como que están son bien del estilo de cada uno viste como que la canción de manu yo siento que manu la podría haber escrito de él entonces apenas la compuse dije acá podría quedar muy bien él y así con todas las canciones que tiene los featurings no es que están hechos así porque sí sino como que están bien pensadas los featurings y eso es importante como que tenga sentido la colaboración que también la persona que se suma a la canción se sienta representada con la canción y siento que cada canción de que tiene featuring como que a mí es lo que me representa y siento que cada uno me inspiró a hacerla viste como a mí manuel me inspiró a hacer hacer esa canción que hicimos juntos y así con cada uno y me ha pasado por ejemplo la canción que tengo con anita y con emilia antes o sea yo primero se la mande a anita pero yo el mismo día que lo grabé o sea me guardé el archivo en mi celular y había puesto alegría featuring anita y anita ni siquiera me conocía no sabía yo ya lo proyectaba por así decirlo entonces siento que también un poco de eso viste creer y después lo creas y hay que visualizarlo y lo consigues oye y en el futuro me da curiosidad algún artista español de aquí que te encante para colaborar hay muchos que me gustan la verdad yo empecé a escuchar mucho en su época no de la mafia del amor que hay de que a mí me gustaba mucho y on beef bueno va al guial y ahora de los que más me gustan es reels b para mí es uno de mis favoritos y me encanta así que ojalá podamos hacer algo estamos en contacto ahí a ver si a ver si sale algo ojalá 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 bueno a nivel personal este disco que supone para ti respecto a lo anterior respecto al anterior disco yo creo que es una gran evolución como de más allá de musical personalmente siento que me ayudó mucho a crecer el proceso el de ganarle a la frustración de ganarle a la espera de ganarle a la ansiedad porque hoy pasa todo tan rápido la música es tan efímera que de repente uno dice no tengo que sacar y sacar y sacar y estar y estar y aparecer todo el tiempo y es algo que por ahí es innecesario muchas veces como que si la sociedad y la presión social te hace creer que tiene que ser así pero en realidad uno como artista se puede tomar el tiempo si es que la gente también te da el lugar yo me siento muy privilegiado en ese sentido de que la gente me dio un lugar como para que yo me pueda tomar un tiempo de un año de hacer un disco entonces muchos artistas que no pueden que tienen que estar ahí está trata y yo siento que en todo mi primer mis primeros dos años de carrera fueron así viste como de sacar 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 canciones e ir creciendo con singles y esta vez me lo que me tomé como el trabajo de decir ok no no necesito estar en la ola todo el tiempo puedo tomarme el tiempo necesario para hacer un disco que a mí me guste y poder soltarlo pero siento que eso me ayudó mucho a crecer y en escritura también siento que evolucioné mucho que crecí que hago que otros temas otras temáticas que antes por ahí no hubiera encarado y siento que crecí bastante en ese sentido esto de la presión que hablas es verdad que claro desde el otro lado desde los que somos fans a lo mejor es verdad que no lo pensamos a mí me pasa está mal pero yo también pienso a veces a ver cuando saca más música más música pero claro es verdad que vosotros tenéis que sentir esa presión total y claro pero bueno con calma pues el resultado discapó totalmente totalmente así es bueno y ahora estás de shows por nuestro país cuáles son tus próximas paradas santander me parece y qué más cuál será a madrid el 20 barcelona el 21 y bueno el fin de semana también vamos a estar en el reggaeton beach festival vamos a estar en varias ciudades de españa y nada estoy muy contento la verdad santander y mallorca este fin de semana así que nada estoy muy contento la verdad quiero quiero conocer a esa gente que espera que que me escuchó y que nunca me vio en vivo siento que cada vez que nos subimos un escenario lo damos todo viene con la banda viene con bueno estamos tocando las canciones nuevas también presentando el disco en el festival así que nada muy feliz de estar acá y la primera vez que vengo en verano es la primera vez que tú con festivales en españa es muy guay los festivales aquí son locuras mucho calor igual eso sí te digo la gente pobre viste yo apenas dentro del escenario siempre tiro agua para que la gente hace mucho calor pues nada allí te veremos y nada pues que ha sido un placer tenerte aquí y que te desea lo mejor con este nuevo álbum que a mí me encanta muchas gracias 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 por la invitación